Oigan, ¿están festejando algo esta noche ustedes? Son muchos, ¿qué onda? Vienen apoyando el evento, me imagino. ¿Perdón? Son extranjeros. Son extranjeros, ¿de dónde vienen hoy ayer? De Venezuela. De Venezuela, ¿cuántos vienen de Venezuela? ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¡Ay! Un chorro de Venezuela. De Estados Unidos. De Estados Unidos, a ver, usted dígame entonces todos los datos. A ver, de Venezuela a Estados Unidos, ¿usted es de migración o qué pedo? De Venezuela. ¡Qué bonito cuando somos niños! Cuando somos niños, nos dicen muchos aprendizajes, por ejemplo. Nos dicen, cuando somos niños, no reyes las paredes. No comas cosas de la calle. Pero sí o no, son bien ricas las cosas de la calle, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Qué ricas son las putas, en serio, la verdad! ¡Qué ricas, cargat! ¿Sí o no? Hay mucha risa atrás, ¿no? Hay mucho consumidor de putas ahí atrás. ¿Qué ricas? ¿GPI? ¡Ah! ¿Cumpleaños de lunes? ¡Ah! Inbox. ¿Qué dijo ella? ¿Qué es eso? ¿La cuenta? ¿La cuenta, carnal? Julián. ¿Eh? 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 ¿Qué quiere chichi? ¡Ah, chinga! Pues hilarno, pero... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vengate! ¡Vengate! Inbox. Inbox. Estamos haciendo un grupo para ver a quién apoyamos. ¿Sí, la chinga? Y el otro día manejando el Uber se sentó adelante mío, un gay. A ver, ¿quién tiene amigos o familiares gays? Yo tengo muchos amigos o familiares gays. ¿Tienes muchos primos? ¿Votos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Están muy jodidos! ¡Ah! Que discriminatoria. Tiene que ser ticulera, pero no. ¡Poquito! ¡Chingámalo! Oye, ¿la focacachichis? ¿Qué? ¡No te lo eliminamos! ¡Eh! Me encanta que... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te entiendo, amiga! A ver, ¿cómo te llamas, amiga? ¿Cómo te llamas? ¡Antony! 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 ¡Toyo! 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 ¿Eres Trump, Tony? ¡Tony, Tony, Tony! ¡La Tony! ¡Cortas por cabello! ¡Pones uñas! ¡¿Qué chingas haces?! ¡¿Se la están pasando bien?! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Ok, ¿alguien que no le guste su nombre? ¿Que no le guste su nombre? ¿Alguien que no le guste su nombre? ¿Eh? ¿Cómo te llamas, amiga? ¡Diaret! ¡Salud! ¡Diaret! ¡Diaret! ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Cómo se llama la señora? ¡Domi! ¡Domi! ¡Domi y Diaret! ¡Qué bonito nombre, fray! ¿Y por qué Domi, oiga? ¡Sabrá Dios! ¡Diaret! ¿Por qué te pusieron así? ¿Qué significa? ¡Es una estrella! ¡Es una estrella! ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Estaban bien fumados, pero paro! ¡Es una estrella y Diaret! ¡Eeeeen! 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 ¡Es una estrella y Diaret! Gracias por ver el video.